Hola amores, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Boss 2023. Vamos a hablar del avance. Vemos que en este avance Sarita y Bodan al parecer tuvieron mucha conexión, con tanto que se dan hasta un besito y Bodan le pregunta cuando están durmiendo que si ella se enamoró alguna vez y ella en ese momento le responde que sus ojos están puestos en él. Así que Sarita no es tímida ni a palo. Por otro lado, veremos que la prueba estará bastante complicada, será una prueba a ciega, donde los compañeros de su equipo tendrán que guiar a otro que está medio con una pelota para encestarla. Al parecer será una prueba bastante tortuosa porque se ve gritando a Gemma, también se ve por ahí gritando a Kat en el piso, que le revisen la rodilla, y a Guajira, que supuestamente se rompió un diente. Lo cierto es que también se escucha al juez decir que al parecer están eliminados del juego, no se sabe quién es, pero Bodan hace una cara de sorpresa, ¿quién sabe si sea Alfa? Recordemos que Andrea antes de empezar la prueba les dice que esa prueba es fundamental para todos, pero en especial para Alfa, que está en playa baja, sin comida y a la interperie. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.